¿La carta decía a algunos? No, solo una dirección. ¿Están aquí para traducir? ¿Quién quiere traducir a quién? Para los pacientes de Chernobyl. Mi mamá, ¿quieres vos chico? ¿Te hablas en inglés? ¿Por qué? No imaginábamos que iban a ser tantos. Yo no le di nada de esto. Estos chicos tampoco. Mali, Mali, el rey de los niños. Mali, tengo amor. No puedo ayudarte hasta con vos, Acacia. Si no lo dejas acá te vas a volver loco. Ya sabes, problema, Mali. Yo te pregunto y te pregunto y nada. No me puedo pasar la vida con un hombre que no me ama. ¿Cómo te pregunto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto radiación puede que te pregunto? ¡Gracias por ver el video!